Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les enseñaré cómo emitir suspensión de cuarta categoría en pasos simples y sencillos. Primero nos vamos a la plataforma de SUNAT, a trámites y consultas. Tenemos dos opciones de ingresar, uno es por número de DNI y la otra por número de RUB. Ingresaremos por número de RUB. Ponemos nuestro número de RUB, el usuario y la contraseña. Iniciamos sesión. Nos vamos a la opción de suspensión de retenciones de cuarta categoría. Hacemos clic. En aquí pondremos la fecha actual que estamos tramitando. Lo damos a aceptar. Aquí pondremos el monto que percibimos. Pondremos 25.000 y yo percibo 2.000 al mes. En quinta categoría pondremos 0, aceptar y ya tenemos nuestra suspensión de cuarta categoría. Podemos imprimir o enviarlo por email. Por A o B no deseamos imprimirlo. Dato importante, podemos guardar el número de operaciones. En el link les estaré dejando cómo recuperar nuestra suspensión de cuarta categoría con el número de operaciones. Bueno chicos, espero que el video les sea de mucha ayuda. No olviden suscribirse, activar la campanita y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.